Música Nelson Novoa es un vendedor de maquinarias agrícolas de Venezuela. Estuvo presente en la jornada del INTA y con él charlamos. Nos dejaba este testimonio para Chacarero. Bueno Nelson, la posibilidad de llegar a Argentina y poder ver, entre otras cosas, la maquinaria agrícola que es de Industria Nacional y que ustedes ya están consumiendo en Venezuela. Sí, sí, definitivamente es familiar para nosotros llegar acá y ver algunas de las marcas que nosotros comercializamos en Venezuela. Algunas las representamos nosotros, otras las representa la competencia, pero en fin, pues Maquinaria Argentina que está en el país dando un excelente servicio, cada vez más ayudando al productor venezolano a tener un silaje de calidad, a volvernos agricultores que no éramos y estamos definitivamente muy contentos con el producto. ¿Cuánto tiene que ver para la evolución de los campos de Venezuela, de la siembra directa, este tipo de tecnología? ¿Cuánto aporta a la hora de producir? Bueno, definitivamente hay muchísimos métodos tradicionales, hay mucha maquinaria brasilera y argentina que está entrando al país y podríamos decir que el 90% de las embolsadoras de forraje que tenemos en el país hoy por hoy son de origen argentino. ¿Cómo vieron puntualmente esta jornada? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué vinieron a buscar puntualmente al INTA? Vinimos al INTA para comparar un poco, conocer un poco cuál era la tecnología usada en Argentina, que valga la cuña pues bien de punta, bien de primera línea, excelente las ponencias que hemos visto, la clínica ahora de silaje estuvo magistral, definitivamente nos llevamos un tremendo aprendizaje de los técnicos argentinos que están haciendo una labor bastante buena y esa forma de hacer comida, de producir silaje para mantener todo el año las vacas con una extraordinaria calidad de alimento pues nos hace a nosotros soñar pues con llegar a esta competitividad en el campo, ser tan productivos como lo son aquí, como lo hemos visto. por nuestro clima tropical no hemos necesitado guardar tanto alimento porque lo producimos todo el año pero si tenemos una época de sequía donde nuestros animales bajan muchísimo la producción y es aquí donde entra el silaje y donde entra todo el aprendizaje y toda la tecnología que en buena parte nos la hemos llevado de acá de la Argentina. ¿Qué sensación se llevan ya terminando esta jornada de una semana que visitaron distintas provincias de nuestro país? ¿Puntualmente con qué se quedan? ¿Qué es lo que rescatan como información puntual? Definitivamente organización, competitividad y producción y que hay algo bien interesante que nos llevamos y es que no hay ganaderos sin agricultura todos los ganaderos tienen que ser agricultores primero para proveerse ellos mismos del alimento acá es común, todos ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? en Venezuela nosotros pocos somos los agricultores que trabajamos en el campo que hacemos agricultura para nuestros ganados generalmente la agricultura va destinada a la producción de alimentos, de cereales, para consumo humano y acá definitivamente le dan una muy buena importancia a la alimentación animal como tiene que ser, allá vamos nosotros, ya comenzamos, ya estamos haciendo grandes cosas y son definitivamente un motivo de inspiración ahí para nosotros. ¿Qué quiere agregar, muy amable? No, bueno, muchísimas gracias a los argentinos que nos han dado una hospitalidad tremenda un agradecimiento tremendo a la gente de Becker Underwood que nos ha invitado con todo el cariño y nos ha mantenido esta semana aquí maravillosa muchas gracias Bien, y hasta aquí ha llegado el Chacarero de hoy como siempre, hicimos lo posible y lo imposible también para que usted lo pase bien y termine la jornada más informado que antes gracias por habernos acompañado una vez más hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos 今 ya está preparando la jornada mássenca hoy, ya está preparando la jornada más muy bien, esto es para que usted lo saDE y no puede pasar lallerización del talario y papers laones que conformale va a estere para que usted pueda